Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy preparamos un delicioso pan de avena con ajos. Queda riquísimo y se hace en tan solo dos minutos. Ideal para los desayunos. Así que comenzamos. Vamos a pasar con aceite en nuestra taza, añadimos el huevo y la sal y mezclamos. Seguimos con el perejil, el orégano, la pimienta, el ajo e integramos todo. Ahora incorporamos la avena y el polvo de hornear. Integramos bien. Por último, agregamos el queso. Si veis que queda un poco seco, vamos a añadir una cucharada de leche vegetal o la de su preferencia. Llevamos al microondas por dos minutos, a máxima potencia. Retiramos, desmoldamos y cortamos en rebanadas. De topping, añadir lo que más os guste. Nosotros en esta ocasión hemos utilizado aguacate y jamón. Queda riquísimo y con un toquecito de ajos lo tenéis que probar. Hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides compartir con tus amigos y familiares. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.